Los últimos hechos judiciales que se han presentado en el Valle del Cauca se los presentamos a continuación en nuestro panorama regional. En Sevilla, en la vereda Higuerones del corregimiento San Antonio, se presentó un homicidio con arma de fuego. La víctima fue identificada como Julio César Parra Ospina, de 29 años de edad. Los móviles y agresores son materia de investigación. En Palmira, en el barrio Los Cristales, se presentó un lamentable hecho donde fue herida con arma de fuego María Fernanda Torres Arboleda, de 29 años de edad. Fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció. En una redacción policial fue aprehendido un joven de 16 años. En Tuluá, en el barrio La Santa Cruz, fue capturado un hombre de 30 años por el delito de homicidio agravado. Fue dejado a disposición de las autoridades solicitantes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.